Rock De más nuevo ¡Todo mundo a la pisa! Susana Sala Flip Fartner Nelestro Inglaterra Rosandero Rika Kali La infamosa Edith Vamos a empezar a ver a los enamorados Y enamoradas Dedícaselos a mujer Que te engañó Que te puso los cuernos Y ahora te anda chacalando en el Facebook Dedícaselo Ahora No le digas Vamos a ver ¡Sale! La doblece Y comiendo Mati Rika Kali El grupo Mega Kali Es un curso para el verdadero La cambiación de Marbosa El Chucky Marita 18 Magneta Taluco ¡Sale! 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 ¡No te duermas, chingao! ¡Vamos a verla! ¡El famoso Comete Rubios! ¡Somos Gloria! ¡Ya presente con Mancata! ¡Aoy! La amiga Chabeli La cual es de Lucio ¡Richard TV! La fleximanía ¡Conociones JV! ¡Aoy! ¡Escuchan, amor! ¡Dale! ¡Sube el deporcito! ¡Sabroso! ¡Dale! ¡Sube el deporcito! ¡Jabatán! ¡Vamos! ¡Oye, qué chido de guitarra, eh! ¡Mega Cadi! ¡Los nuevos de los nuevos! ¡Vos somos Dinequiri de allá! ¡Señancas! ¡Y nada más! ¡Jabatán! ¡El famoso Otoñazo! ¡Sobor y el Sina! ¡Vicky Chendo Gasper! ¡El Scooby! ¡Lobo Mamorros 166! ¡El Duque a los de Manía! ¡Aviencito toda la vida! ¡Para Gigi Gaito! ¡Alianas Exis Sabronas! ¡Sabros Congueras! ¡Va la Flexición! ¡Joani San Miguel! ¡Dio Mani San Miguel Heróticos! ¡En convite a Santa Fede! ¡A pueblo padrino! ¡Cálo Sandra Pato Mariana! ¡La pequeña Claudia! ¡Uni y Ben aquí! ¡Nos del semestrano! ¡Arazel Y Jo перgo! ¡R Nancy! Se llorará, lloro por ti Así se llama Nuestras actrices y abandonados El canso, flaco, chivo Jotichoco, pantera Y mi gemelos unidos Senegal, ruclan Negri y el juanito Dime contigo Escucha la guitarra Sabrosa Que bonito Barajo y el kelco El marín y el checo Ormiga Flexi Shoes El famoso Tolín Bola Fuerza Letal Tolo Suave El osito el cunzi Ando Pato Patito Vinces Contagé Y Cascomba Hermosa Galencita En Atlixco Sonido Manhattan Ahí nada más esa noche especial para ustedes Venga Cali El tema se llama Llorarás El Internacional Sonido Manhattan